A esta hora emitimos intervención del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sobre la estrategia económico-social adoptada por el país para el impulso de la economía y enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19. Escuchemos. Tienen que ver con el abordaje ideológico, con el abordaje político, con el aseguramiento político y con la manera en que tenemos que trabajar para apoyar toda esta estrategia. En primer lugar, decir que todos partimos de que estamos actuando en medio de un mundo que tiene una situación compleja que es totalmente desafiante y que nosotros trabajamos o la vamos a enfrentar con la convicción de que no podemos continuar haciendo lo mismo en un grupo de ámbito de nuestra vida económica, que haciéndolo de esa manera no está dando los resultados que necesitamos. Esta estrategia se aprobó en una reunión la semana pasada del Buró Político, presidida por su primer secretario, el general de ejército, Raúl Castro Ruz, y hoy se ha traído al Consejo de Ministros para aprobarle y también para informarle a los gobernadores. De esta manera vamos preparando todo el sistema de dirección que va a estar implicado con la implementación de la misma. Ahora sea partido de las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que se aprobaron en el séptimo congreso del partido, de la conceptualización del modelo económico y social que se aprobó en el séptimo congreso del partido, y de los lineamientos que se aprobaron en el séptimo congreso del partido y fueron actualizados en el séptimo congreso. Y con eso, ¿qué hemos diseñado y que ya hoy tenemos aprobado a diferentes niveles? Una estrategia de recuperación de la COVID que nos va dando resultados. Un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social en un primer momento, en una primera etapa, en una primera versión, que ya aprobamos en el Buró Político y que vamos a llevar al Consejo de Ministros la próxima semana. Y una estrategia económica y social de fortalecimiento de la economía para enfrentar la situación de crisis que ya hoy queda aquí aprobada en el Consejo de Ministros y que vamos a iniciar de inmediato su implementación. Y para todo esto hemos partido de la situación del mundo, de la situación del país, hemos analizado todas las propuestas que se han venido haciendo en el debate público que hay de esto en las redes sociales, en la academia, en la propia población cubana. Se han tomado en cuenta los criterios de todo tipo, incluso los que son contrarios a la revolución, para ver en qué elementos nos atacan, en qué están los focos de atención para desmontar nuestro programa económico y social. Y por otra parte, como estamos partiendo los documentos aprobados por el Congreso del Partido, son cosas que se aprobaron. Es la implementación de cosas que han quedado postergadas en alguna medida, pero que fueron aprobadas en un amplio debate popular que precedió al Congreso y se ratificó también en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Nosotros tenemos que reconocer que a nivel global estamos asistiendo a la confluencia de una profunda crisis como consecuencia del impacto de la COVID-19, del derrumbe definitivo que tienen los paradigmas neoliberales que venía defendiendo el imperialismo en estos momentos, del ejercicio abusivo que hay de la hegemonía imperial que han sido puestos al descubierto en el libro de Bolton al mostrar la perversidad de sus prácticas, y aquí podemos mencionar algunas en ese libro, se plantea cómo se hace presión permanente sobre otros gobiernos, cómo hay un apoyo desembozado a golpes de Estado e intentos de golpes de Estado, injerencia, violencia, amenaza de intervención militar y despliegue ofensivo de fuerzas y bases por todo el mundo por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo hay una estrecha alianza de la administración de los Estados Unidos con la contrarrevolución cubana y con la oposición venezolana? ¿Cómo se ha reactivado la doctrina Monroe? ¿Cómo se usan las calumnias y mentiras como pretexto para la injerencia y el intervencionismo? ¿Cómo se amplía también la corrupción y el soborno a gobiernos de países para lograr sus propósitos? La obsesión y la hazaña que hay contra Cuba y contra Venezuela. La persecución, ahí en ese libro se demuestra cómo se orquestó la persecución al combustible que necesitaba adquirir nuestro país, que fue el que nos llevó al primer momento en el que tuvimos que plantearnos un grupo de medidas a finales o a mediados del pasado año. La falta de dignidad en el ejercicio de la política en síntesis podemos decir que cada página del libro de Bortum corrobora la validez de las denuncias que ha hecho la revolución cubana y de nuestras declaraciones sobre la indignante política actual del imperio. Por otra parte, también tenemos que reconocer que hay una profunda crisis en curso a nivel mundial provocada por los factores citados anteriormente y reforzada por los problemas que atraviesa la administración norteamericana y ustedes han visto todos los problemas económicos que tienen, los problemas sociales, la manera irresponsable e ineficiente con que han manejado el enfrentamiento a la pandemia. El país que más riquezas tiene en el mundo es el país que tiene más muertos y más afectados por esa pandemia. El abuso policial, los problemas raciales y a esa administración le molesta y le duele el prestigio y los resultados de nuestro país y eso explica el incremento de su agresividad en estos momentos que se manifiesta en constantes medidas que aplica contra Cuba en el incremento de la persecución financiera y el congelamiento de cuentas bancarias y bienes cubanos en terceros países que lo tienen como una propuesta en acciones orientadas a desprestigiar a los dirigentes cubanos en acciones buscando el recorte del envío de remesas a Cuba la aplicación de sanciones contra empresas que mantienen negocios en Cuba los permanentes intentos de crear condiciones para un estallido social y los intentos de promover posiciones políticas opositoras dentro de nuestras instituciones. Por lo tanto yo creo que nosotros nos tenemos que ubicar en un campo de batalla donde la estrategia enemiga está demostrando ser atacarnos por varios frentes y disparar por todos los flancos posibles. Cada tema es un sector de fuego. Toman el tema de las colas para el pollo y apuntan a el nivel de vida de la población. Toman el tema del desabastecimiento y atacan la gestión económica del gobierno. Van al ataque incesante de todo lo que se hace y promueven las instituciones del Estado o sus dirigentes para desacreditarlo y su imagen es objeto permanente de escarnio y difamación. En temas de derecho y sociedad no han desistido en la búsqueda de puntos de quiebre de la unidad nacional magnificando los posibles disensos en asuntos sensibles como el matrimonio igualitario, el racismo, la violencia contra la mujer o el maltrato a los animales, por mencionar algunos, en todos los cuales trabajamos seriamente para resolver deudas de siglos que solo la revolución en el poder ha enfrentado con indiscutibles progresos. Es importante comprender que mientras más frente logren abrir y mientras menor sea la capacidad de nuestras instituciones políticas y sociales para resolver lo pendiente y demostrar con argumento las falacias inducidas, mayores resultados obtendrán los enemigos históricos de la revolución en su objetivo supremo detrás de todas las campañas que organizan, que es denostar al Estado revolucionario, al sistema político, mediatizar siempre en negativo y mostrar un caos en nuestra sociedad. Hay mucho dinero corriendo, pero hay además laboratorios ideológicos detrás de todo esto, porque los nuevos terrenos de operación virtual y mediática han demostrado efectividad en cuanto a la manipulación y a desarmar ideológicamente a los pueblos en nuestra región y en el mundo. Nosotros debemos ser capaces de generar también, ante todo esto, una estrategia de comunicación con rigor, utilizando incluso muchas de las herramientas que ellos emplean contra nosotros, pero también creando nuevas herramientas más ajustadas a nuestra realidad y a la singularidad de nuestro pueblo. De todos modos, no hay dudas de que la manera más efectiva de comunicar es hacer las cosas y hacerlas bien. Cuba, como pocos países de similar desarrollo, tiene la posibilidad de hacerlo bien. Existen muchas instituciones, organizaciones y la infraestructura necesaria para que tributen a la generación de esta estrategia y lo que es aún más importante, tenemos a las personas preparadas para ello. Tenemos el capital humano y revolucionario preparado para ello. Tenemos que aprovechar todas nuestras potencialidades. No podemos seguir anclados a formas de comunicar anteriores a la era digital y no podemos burocratizar los procesos ideológicos. La comunicación social ha llegado por fin a los organismos del país, pero tenemos que ser más proactivos, capaces de anticiparnos a las manipulaciones mediáticas que van a tratar de imponer nuestros adversarios. Ahora mismo, en estos momentos, en los últimos días, se ha estado especulando alrededor de algunas medidas que son complejas y que no benefician a todos los sectores sociales por igual, pero que se saben necesarias para remontar nuestros problemas económicos y que han sido explicados aquí por el compañero Leandro. Inmediatamente han comenzado a sembrar dudas y a alimentar la desconfianza. El enemigo, con sus sistemas de medio y sus mercenarios de turno, trabaja para sembrar desesperanza y desaliento. Hay que ver cómo se rajan las vestiduras y asumen roles de víctimas o de pensadores ahora muy preocupados por el pueblo y por los trabajadores, algunos que serían incapaces del menor sacrificio por la nación y donde nunca hablan de la verdadera causa o de la mayor causa de nuestros problemas, que es el bloqueo al que no son capaces nunca de repudiar ni condenar. Sacan de contexto frases para ridiculizar esfuerzos. Hablan de un apartheid económico. Se puede cuestionar de apartheid económico. Un país donde el gobierno todos los días se preocupa cómo le llega la mayor parte de las cosas posibles a todos por igual. Lo que pasa es que dónde está la maldad, y es de las cosas que tenemos que saber explicar bien, que han dicho que vamos a cerrar las tiendas en Seusset y que le van a quedar nada más que tiendas en divisas, en moneda libremente convertible. Y no es así. Nosotros vamos a mantener a un costo tremendo un nivel de ventas en las tiendas en Seusset, fundamentalmente de alimento, de aseo, la canastilla, leche en polvo, todo un grupo de cosas que vamos a mantener y que le vaya a dar a todo el mundo y se va a vender en Seusset o en Seusset como se plantea. Vamos a vincular más actores económicos de los que tenemos en el país también para vender en esas tiendas y suplir otras cosas en las cuales no podemos gastar dinero en divisas, como son muebles, calzados, ropa, que hacen nuestros artesanos y que hacen las industrias nacionales. Pero necesitamos vender una cantidad de mercancías en moneda libremente convertible para tener divisas, para seguir ampliando esa venta y con esa venta seguir teniendo dinero para también una parte de ese dinero introducirlo en la industria nacional, que la industria nacional se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras y además tener un dinero también que nos permite en las otras tiendas poder sostener las otras cosas que queremos vender. Pero eso no lo han dicho ellos. Ellos ayer salieron a las redes a decirle a esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en CEUCE y todo lo van a vender en divisas. Y el pueblo trabajador que tanto les preocupa, entre comillas, que gana en moneda nacional y que puede con moneda nacional adquirir CEUCE va a quedar totalmente desamparado. Esa es la matriz de opinión que están tratando de sembrar hoy en las redes sociales. Y algunas de nuestra gente, porque no hemos dado la información todavía, porque estábamos preparando todas las medidas, se van con eso y empiezan a mostrar insatisfacción, incomprensión, inseguridad. empieza a vaticinar que va a haber una situación compleja. No, no vaticinen. Hay una situación compleja desde mediados del pasado año y todo eso lo hemos ido superando. pero la situación compleja no es de Cuba, es del mundo. Y nosotros en medio de esa situación seguimos proponiendo cosas para todos y buscando la solución para todos. No hay ningún Estado en el mundo que se preocupe que todos sus habitantes coman todos los días. La gente llena en los mercados y compra el que puede y el que no, y eso no le interesa a nadie. Y aquí todos los días nos estamos gastando cuál es el per cápita que va a llegar a la gente, de dónde sacamos un poquito para distribuir de manera controlada y no por las vías normales de mercado. Aquí se le da lo mismo las cinco libras de arroz por la canasta al campesino que al que tiene un paladar que al que vive en una ciudad y trabaja por el Estado. Díganme en qué país del mundo se viven esas cosas. Pues también hay personas que se les olvida en un momento complejo la obra de la Revolución y en los momentos complejos donde hay que sacar los argumentos de la Revolución y las fortalezas de la Revolución. Y hoy ningún Estado en el mundo ni ningún gobierno sale a explicarle a su población por qué tiene que enfrentar una estrategia de impulso de la economía ni cómo la va a hacer. Y aquí se va a explicar con toda transparencia. En cada momento, de manera gradual, en la medida que vayamos aplicando las medidas, ahora bien, han sacado nada más, claro, no conocen las otras, han sacado sólo una medida y contra esa han bombardeado con todo su rencor y todo su odio. Pero esto, como ustedes han visto, esa medida dentro de todas estas tiene menos peso. Pero esto es un sistema de medidas y que está orientado precisamente a eso, a fortalecernos, no sólo para resistir, sino también para salir adelante y avanzar y desarrollarnos. y todo lo que estamos proponiendo y todo lo que estamos trabajando se está haciendo para buscar un bien común, que es mejorar incluso en condiciones de crisis. En medio de eso, hemos tenido que hacer un tremendo esfuerzo para lograr que por la venta controlada en julio y en agosto lleguen productos adicionales a la población. Y sí, aparecerán en la venta de algunos alimentos los que tendrán acceso a una parte de la población en divisas, pero a todos los cubanos le estamos garantizando, incluso a esos que tienen divisas, le estamos garantizando como mínimo dos libras más de arroz en julio y en agosto. Y tal vez podamos dar hasta un poquito más a partir de otras gestiones que se están haciendo. Vamos a dar también una cantidad adicional de granos, de frijoles. Y estamos buscando también para dar una cantidad adicional de carne de pollo. Todo eso en medio de esta situación, no sólo una medida por aquí aislada y esta es la medida estrella como la han querido mostrar. Y la medida con la que hay que atacar al gobierno cubano que no tiene sensibilidad por su gente, que no reconoce las necesidades del pueblo trabajador. Esa es la mentira, la calumnia, la manera en que construyen todas estas cosas. ¿Y hay desabastecimiento en las tiendas? ¿Sí? ¿Y por qué lo hay? ¿Por qué Cuba no tiene más divisas? Entre otras cosas por el bloqueo, por la persecución financiera. Porque no podemos exportar todo lo que queremos, porque cada vez que le exportamos a alguien tratan de cortar esa exportación. Porque cada vez que estamos gestionando un crédito tratan de quitarnos el crédito. Porque tratan de que no llegue combustible a Cuba. Y entonces tenemos que comprar en terceros mercados a un precio más alto. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Son esa gente patriota que están tan interesados de verdad por el pueblo? ¿O lo que quieren es un cambio de sistema donde se favorezca una minoría? Es cierto que con algunas de estas medidas se corren riesgos. Tendremos que enfrentar los coleros de manera más decisiva y más intensiva. Tenemos que enfrentar los revendedores que nos complican la vida. Tendremos que enfrentar casos de corrupción que tratarán de aprovecharse esta situación. Tendremos que enfrentar el mercado ilícito de divisas. Pero para todo eso nosotros tenemos la fuerza y la revolución y la participación del pueblo. Y lo que tenemos que lograr es que el pueblo entienda bien por qué vamos a toda esta medida. Como gobierno por supuesto nos corresponde escuchar atender diferenciar la crítica honesta y la sugerencia valiosa del acto malicioso y la propuesta impracticable y nos toca responder explicar argumentar y aplicar todo cuanto aporte. Solo así se gana la confianza de las mayorías y se prueba que todo lo que hacemos lo hacemos para salvar al país y para avanzar. el pueblo del que formamos parte todos nosotros sabe distinguir lo legítimo de lo falso cuando participa activamente en lo que hacemos para defender y fortalecer a la nación frente a la difícil situación imperante agravada por la amenaza imperial. Todos los días estamos enfrascados en la búsqueda de soluciones a los problemas pensando y sintiendo como pueblo pensando y actuando para el bien de todos y nos toca explicar que en ocasiones para beneficiar a todos hay que implementar medidas que entre comillas parece que favorecen a pocos pero que a la larga beneficiarán a todos. Quiero recordar que en los últimos meses hemos enfrentado numerosos intentos para impedir la llegada de combustible a nuestros puertos desabastecimiento de alimentos insumos y materias primas para sostener importantes procesos productivos y sanciones que han mermado nuestros ingresos en divisas en medio de la pandemia. Aún así elevamos hasta donde se podía los salarios en el sector presupuestado se evitaron los apagones mantuvimos la vitalidad de la actividad productiva las inversiones fundamentales para el desarrollo del país aprobamos medidas para proteger y atender a toda la población cubana sin distinción de los impactos de la COVID-19. Con sensible carencia de recursos logramos controlar la pandemia y aunque lamentamos la pérdida de 87 vidas por esa causa que es mínima comparada con lo que pasa en el mundo nos consuela y anima que no falleció ningún niño ningún médico ningún personal de la salud que no colapsó nuestro sistema de salud que la gestión del gobierno favoreció la acción integrada del sistema de salud cubano y de nuestros científicos con indiscutibles resultados que nuestros protocolos médicos salvaron más vidas que los implementados en otros confines que mantenemos una comunicación transparente y sistemática a la población y que hemos apoyado a decenas de países con nuestras brigadas médicas ganando el respeto y la admiración del mundo con la satisfacción por esos resultados ahora vamos a concentrar los mayores esfuerzos en desarrollar acciones para impulsar la economía la revolución en su devenir histórico ha probado de modo constante e invariable su vocación por la justicia social y eso nadie lo puede dudar nadie queda desamparado en nuestro país así ha sido así es y será siempre nos debemos al pueblo al que pertenecemos los respetamos y queremos y para su bienestar trabajamos bajo esas premisas que dan sentido a nuestras vidas nos hemos planteado cómo enfrentar la nueva situación que impone el mundo post-covid 19 no sólo para resistir sino para avanzar y fortalecernos hoy se presenta aquí la estrategia económica y social para impulsar la economía que parte de la necesidad de transformar el comportamiento de la economía cubana con agresividad intensidad e innovación desarrollar la economía significa ni más ni menos que ofrecer mayor bienestar al pueblo se trata en primer lugar de retomar todo lo pendiente de lo que aprobamos en el Congreso del Partido quitando las trabas identificadas en los constantes análisis de los procesos económicos que hemos realizado las transformaciones en marcha demandan la aplicación de 209 alineamientos en todas hay oportunidades y riesgos que debemos identificar con la voluntad de corregir de inmediato todas las posibilidades distorsiones el peor riesgo estaría en no cambiar en no transformar y en perder la confianza y el apoyo popular lograremos apoyo popular porque vamos a lograr bienestar y mejorías y es obligado a evaluar constantemente el impacto político y social de cuanto apliquemos las transformaciones de esta etapa se implementarán gradual pero avanzando en todas simultáneamente con toda la agilidad y la eficacia que el momento demanda y de ahí somos muy responsables los organismos de la administración central del estado las instituciones estatales y también todas las estructuras de gobierno a todas las instancias nos toca aprender a vivir con menos importaciones y con más exportaciones promoviendo la producción nacional para satisfacer la demanda interna potenciando los sistemas productivos territoriales y locales y aquí se tiene que reforzar el papel de los gobiernos locales estableciendo una secuencia de acciones según prioridades como se ha planteado aquí iniciaremos de inmediato las transformaciones más urgentes y reitero una idea que dio Alejandro estamos convencidos y decididos a aplicar todo lo que está en esta estrategia unas cosas se harán más rápido y otras llevarán el tiempo necesario para terminar de implementarla pero todo lo que está en esta estrategia lo vamos a aplicar esta decisión exige preparación de los organismos implementar una estrategia de comunicación que logre llevar rápido y eficazmente la información al pueblo cerrando todos los caminos a la manipulación y las tergiversaciones oportunistas del adversario por eso hoy hemos reunido el consejo de ministros y participan los gobernadores la próxima semana con esta información estaremos llegando a los presidentes de las asambleas municipales del poder popular a los secretarios del partido en los municipios y a los intendentes hoy se inicia una serie de mesas redondas para la explicación más amplia posible al pueblo y poco a poco en las mesas redondas iremos informando las medidas que se van aplicando dentro de esta estrategia a sus alcances y también las valoraciones sobre la aplicación de las mismas se inicia ya de hecho entonces un periodo de implementación y control los temas más complejos los temas que llegan una valoración política más profunda los estaremos llevando también sistemáticamente al buro político del del partido comunista de Cuba y ahí estaremos viendo que hay que aprobar que se va aprobando como van marchando todas las implementaciones y en octubre estaremos presentando esta estrategia a la asamblea nacional del poder popular yo diría más que todo ya estaríamos discutiendo los primeros resultados de la aplicación de la misma y todo lo haremos en una secuencia donde ahora nos vamos a centrar en la producción de alimentos en la soberanía alimentaria y nutricional que lleva importantes transformaciones lleva transformaciones en el sistema de estructura del 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 ministerio de la agricultura lleva transformaciones en las empresas de la agricultura lleva transformaciones en la manera de relacionarse adecuadamente empresas estatales con todas las formas de gestión y propiedad que aportan a la producción de alimentos lleva una transformación en el sistema de comercialización lleva incentivos lleva apoyos en crédito lleva el estudio de las posibilidades de acciones bancarias de fomento a la agricultura lleva también la posibilidad de que puedan importar cualquiera de las formas productivas insumos que necesitan a través de empresas estatales y también la posibilidad de cualquiera de las formas que puedan exportar productos escuchábamos al presidente de cuba miguel díaz canel quien ofrecía declaraciones sobre la estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento de la crisis mundial provocada por la covid-19 sobre las denuncias de que estas nuevas medidas representarían la dolarización de la economía cubana el jefe de estado afirmó vamos a vincular más actores económicos dentro de cuba y venderemos en las dos monedas nacionales para tener fuente de inversión para sostener todo lo que queremos hacer aseguró que ahora empieza un periodo de debates y que espera que en octubre ya se puedan evaluar los primeros resultados de las nuevas medidas económicas además resaltó que todo será aplicado con transparencia y que también el estado cubano está buscando nuevos pactos comerciales para aumentar la oferta de granos y de proteína animal a todos los cubanos el mandatario aún destacó la eficiencia de las medidas sanitarias adoptadas contra la covid-19 además de la labor de las brigadas médicas enviadas a más de 20 países en el mundo para combatir el brote del nuevo coronavirus y así nosotros finalizamos ese avance informativo pero seguimos seguimos en cualquier momento tendremos más informaciones con el presidente Miguel Díaz Canel en esta misma locución en que hablaba justamente de cómo es ese plan de medidas económicas que serán aplicados en el país el presidente cubano afirmó lo siguiente en este contexto de pandemia vemos cómo se apegan a la corrupción y al soborno en algunos países en el libro de John Bolton el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca está clara la persecución a Cuba y Venezuela cada página comprueba las denuncias que ha hecho la revolución cubana sobre el imperio norteamericano en este momento volvemos a escuchar al presidente cubano Miguel Díaz Canel de las trabas que hoy tenemos para el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país ahí escuchábamos al presidente cubano Miguel Díaz Canel estamos restableciendo conexión en este momento tenemos algunos problemas en relación a la señal en que recibimos de ese momento de las declaraciones que ofrece el jefe de Estado cubano sobre las nuevas medidas económicas que serán adoptadas en el país frente a la crisis desatada mundialmente a la crisis económica mundial generada justamente por la pandemia del COVID-19 en esta ocasión el presidente cubano hablaba lo siguiente el país que más riqueza tiene en el mundo es el que tiene más muertos e infectados por la pandemia y a esa administración le molesta los resultados efectivos de Cuba Díaz Canel llamó a la unidad de las autoridades cubanas para contrarrestar el discurso mediático y otros ataques que ya se presentan contra Cuba y así nosotros finalizamos ese avance informativo que justamente daba cuenta de las nuevas medidas económicas que serán aplicadas por el Estado cubano para contrarrestar la crisis mundial generada por la COVID-19 gracias por informarse con nosotros muy prontamente regresaremos con más información le publico gracias a todos si no 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 no